¡Saludos, usuarios! Hoy venimos con otro vídeo de Play Quiz Y... este va a ser complicado Va a ser complicado porque es adivinar el personaje histórico Solo os voy a decir que aprobé la global de historia en el último examen Todos los demás fueron suspenso O sea que... vamos... vamos finos Vamos finos para esto 50 personajes históricos Cuidado 5 segundos, vale, eh... lo voy a parar varias veces porque es que ni de coña acierto, eh Con 5 segundos no acierto, vamos, no Vale, bueno, lo de siempre de Play Quiz Los primeros, o sea, los fáciles al principio, ¿verdad? Nada, este es fácil Albert Einstein, el de la lengua O sea, las chicas que sacan la lengua cuando se hacen fotos Sabéis que hay muchas chicas que se hacen fotos en el espejo y tal y están así, ¿no? Con la lengua para afuera Que parecen perros que tienen sed Pues la moda la inventó Albert Einstein Le copian a él Albert Einstein Bien Vale, este creo que es... Vale, Charles Dickens no es, seguro Creo que es Miguel de Cervantes Pero no estoy seguro si es William... Mira, es que lleva pendiente Este... este es español Este es Miguel de Cervantes Fijo Uy, casi, eh Vale, he fallado William Sachs Sachs Peare Eh... George Washington El presidente... El primer presidente de Estados Unidos Ahí está Primer presidente... Mira, de hecho te sale ahí ¿Me has visto? Este tío, pero este tío, ¿quién es? Este es mi primo vestido de comunión Napoleón Oh, igual es Napoleón, eh Es que Napoleón era como muy bajito y muy así... ¿Sabes? Napoleón Bonaparte puede ser, eh Cuidado Nada mal, eh Nada mal Bueno Este... Este es Platón Charles Darwin Uy, ahora me ha hecho dudar, eh Este no sé quién es Michael Faraday Ah, sí Faraday Como el de... Este es el que hizo la canción de... Para... Para... Paradise ¿No? Yo voy a decir que es Darwin ¡Vámonos! Va, increíble ¿Quién? ¿Joseph o Luis? Vale, aquí no tengo ni idea de quién es este Voy a decir que es... Joseph Joseph Blister ¡Excelente! Luis Faraday ¡Uy! 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 Me he quedado cerca He dicho la B justo, eh ¡Una señora! Ah, no, no es una señora Mira, si este es Cristóbal Colón Lo siento por los latinoamericanos Cuando llegó este señor a vuestras tierras, la verdad Porque vaya careto Espero que sea Francisco Pizarro, la verdad Bueno Normal que estéis enfadados con nosotros Os llega un español con esta cara ¿Eh? Y estos trajes y decís ¿Pero esto qué es? ¿Quién ha venido aquí a invadirnos? Este tontito Ah Ah, Gandhi Este sí Mahatma Gandhi Uh, este me suena, eh Este... Este puede ser Newton Vámonos Me sonaba, me sonaba Al haberlo visto en algún sitio ¿Sabes? Bueno, otro que no tengo ni idea La verdad Pues este no sé quién es, la verdad Voy a decir que es Alexander Bell El del teléfono La verdad es que este tiene pinta De que te vende un teléfono Buah Pues era Edison Es la bombilla Casi Voy a decir que es Karl Marx Porque no conozco a otro Pues economista y filósofo escocés Es... Vale, pues un tío random Este, este es Este es Tesla Creo, eh Vamos Mira, 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 mira Quién sale aquí Eh, la A Este es la A No voy a decir el nombre Porque esto luego va para YouTube Y no sé si en YouTube Se puede decir esto Supongo que sí A ver, es un nombre Pero bueno, es la A Es la A Adolf Hitler Vale, este es Eh... Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart Pues igual Igual era Beethoven, eh Igual Igual sí que era Beethoven Bueno Qué cosas Qué cosas, la verdad Igual sí Es Julio César Tenía frente así Gorda Frente gorda De esta que dices Hostia Está quedando calvo Pues igual era César, eh Simón Bolívar Pues era Simón Bolívar Militar y ponid Que venezolano Vaya Eh... Bueno, tú Vaya... No sé Hostia, Copérnico, eh Voy a decir Copérnico Nicolás Copérnico Vale Vale Uf Este tiene cara de antiguo César Augusto Este tampoco es César Pues Rafael Sancio No sé quién es Rafael Sancio Pero este es Rafael Sancio Miguel Ángel Este es Miguel Ángel El pintor y escultor Y arquitecto Y poeta italiano renacentista Lo iba a decir Pero... Estaba dudando Vale Este sí es Beethoven O sea... Perdón, Mozart Tío, ves Me confundo Si es que se parecen un montón O sea que voy a decir que este Mira, lleva un gorrito Entonces no se puede llamar Diego Porque Diego es MDLR Diego es nombre de MDLR Y no llevan gorrito Entonces Francisco no Porque es de viejo Y... Y los viejos llevan boina en un gorro Entonces se llama Hernán Como es elegante Gorro de persona elegante Este se llama Hernán Francisco Pizarro Nada No me ha funcionado la lógica La verdad Este es Galileo Galilei Galileo Galilei Bueno Hostia Yo lo voy a decir Voy a decir Jefferson Porque es el único que me sé Así que... Así sí Así sí William Osler No sé quiénes son Pero me gusta Sigmund Sigmund me gusta el nombre Bueno 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 María Es que Isabel Isabel no Isabel no Se llama Isabel Caguen Este es Bacon Bacon con queso Bacon 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 frito Bacon 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 frito Lo frío un poquito Un chino Mao Zedong Chang 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 No, Macedonia no Este es Yang King Que bien hablas Macedonia Sócrates Leonardo Da Vinci O Vicent Van Gogh Sócrates Vaya Pues era Da Vinci Iván Se llama Iván Ivanov Ivanov primero de Rusia Pedro primero de Rusia Pedro en Rusia No hay un ruso Que se llame Pedro Ni borracho Pero como se va a llamar un ruso Pedro Es que estos quienes son Voy a decir Robert Este es Robert Robert Koch No Gregor Mendel Alexander Graham Bell Este si es el del teléfono Este si, este si No hay dos sin tres Vamos René Descartes Pues Descartes Eso es Eso es Claro que si Claro que si Bueno Si parece Si parece Zidane Este O Nicolás Maquiavelo Maquiavelo Este tiene cabeza De Maquiavelo Tiene cara de Maquiavelo Parece mi tío El cojo ¿Cómo? Míralo ¿Has visto? Nicolás Maquiavelo Astronauta Este es Neil Armstrong Ahí está Ahí está Así sí Pillamos la racha Bueno Mother Luther King O sea Mother Martin Ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Vamos a por las 25 Bueno tú Pero esta señora ¿Está bien? Hace un titán Es decir Mira Va a ser Isabel otra vez Todas se llamaban Isabel Todas En la antigüedad Era Isabel ¿Lo has visto? Tenías una hija de Isabel Lenin Igual si es Lenin Ni no es Stalin Es Lenin Lenin, Lenin Lenin Vámonos Sí, 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 sí Max Planck Neil No sé quiénes son Voy a decir Max Planck Max Planck Bueno Este no No conozco ningún nombre Voy a decir que es Heinrich Rudolf Herz James Clerk Maxwell Casi O Enrico Fermin Heisenberg Eso me suena, eh Werner Heisen Heisenberg Enrico Fermin Vaya Hernán Cortés no ha salido Así que voy a decir que es Hernán Cortés No, vasco de gama Voy a decir que es Luis Luis Oh Vamos Una más Una más Una más Oh, encima este sí Este, este es Eh, hostia No sé quién es este Sócrates el que El que está así El que piensa Entonces este es Aristóteles Vamos 25 Ya está Karl Max Que no ha salido Claps, claps Exclamación, clap Bo, encima 26 Llevo ya Nada, nada A por más que voy A por los 30 Carlos Lineo Thomas Hinton George Mendel A Gregor, perdón Eso Que lo he confundido con su hermano George Mendel Por favor que sea Madame Du Barry Por favor que sea Madame Du Barry No Madame Du Barry Sonaba más guay Faraday Faraday Tiene cara de Faraday Ahí está Vamos 27 Este sí Uy Este sí es César Este es César Augusto César Augusto Ahí está Eh Thomas Newcomen Pues nada Había que echar el triple No tenía ni idea Arquímedes ¿Arquímedes? Pues no es Arquímedes Tampoco Bueno Queda la última Miguel de Cervantes Pero ¿Quiénes son estos? Thomas Malthus Eh Lincoln Abraham Lincoln Lincoln ¿Cuántas he acertado al final? 27 y 28 Con la extra O sea de 51 De 50 a 27 He acertado Creo 28 Una cosa así También he de decir Que he tenido suerte Con 4 o 5 4 o 5 Las he acertado de chiripa Nada mal Sobre todo la señora Esa Bueno Es que la señora es cuidado Gracias por ver este video ¡Arguen! Cierre ¡Gracias por ver este video ¡Gracias!